Con Juancho, o para cuando Juancho me pueda recibir allá. El día que me diga, entonces yo lo llamo a usted, doctor Ricardo, y hablamos con él de todos los temas. Usted hablará del tema político, yo hablaré del tema militar. Pero sobre todo el tema político, porque militarmente ellos no tienen nada que hacer aquí. Nada que hacer, nada que hacer, porque si ellos están armando esos convictos, esos convictos y la caban es, pero ya. Entonces ellos no tienen nada que hacer, pero políticamente, como la política que nosotros hacemos, y a la que me acostumbró Gonzalo a mí, es no es a la política exclusiva, es la política de la inteligencia, de las ideas, de las propuestas, esa es la política, y esa es la política que me gusta a mí ahora, en realidad. Yo era militar y no sabía ni mierda de política, ahora es que estoy aprendiendo, ahora es que estoy aprendiendo lo que me ha enseñado Gonzalo. Y queremos seguir por esa línea, y entonces esa es la línea que tenemos que seguir. Entonces, como esa es la línea que tenemos ahora, la política que nos gusta hacer, no podemos llegar ahora a Bolívar a imponer con el fusil. Pero es mejor echarnos a Juancho para este lado, que Peter se venga para este lado, porque Peter sí tiene manejo político ahí en... Se conoce, se conoce, se conoce, se conoce. ¿Quién está hablando de este lado? Sí, tiene los... Estos son los municipios de la línea... de la línea norte, ¿no es? Más o menos, porque lo tienen muy, ya, muy mal... Ya lo han dado tanto en el turco como en el turco, como en el turco. Eso lo tienen ellos en el turco, yo creo que ahí los Peter no tengan algo, pero tienen los discos, tienen los teléfonos de los alcaldes, tienen la llegada, lo conocen, la secretaria sabe y lo hace entrar, podríamos entrar nosotros una vez. Y una cosa es hablar Peter y lo podríamos hablar nosotros. Sí, claro. Así es. Pero nosotros tenemos otra zona preparante de hacer la política que ustedes decimos, que es el carisma y el amistad. Hay que ver uno de una u otra forma, en un momento determinado, vestir a uno más credibilidad, a lo que sea, también. Es el gran equipo de tomar la cultura ahora. Ahí va a entender más. Que si me puede recibir al doctor Ricardo, o me lo pasas, ¿tú le das el teléfono? Sí, para ver si, que se decida ya. Sí, porque es que lo que tú dices, que estamos un en la boca de vos. Que se decida ya, porque es que yo me pongo a esperar hasta el 20 y son 8 días que estamos perdidos. ¿Y para uno sentarse con toda esta gente? Con Daniel, con Vicente, con tal de lo que dice Ricardo. Ah, bueno, sí. ¿Me vas a apoyar con qué? ¿Pero tú? Pues, mira, yo tengo dos alcaldes, dos alcaldes, cinco concejales, y a mí te voy a poner esto, poner esto, tal, tal. Aquí no es la orientación que nos puede dar Pite. Ese trabajo de Pite, aunque esté de pronto muy maliado, porque el hombre se haya encargado de que lo haya firmado, o sea, es un trabajo que se puede rescatar, dándole uno otra, otro tomo a la fundación, dándole otro carácter, a un compromiso, a dándole otro manejo, un mejor manejo, que es la gran parte de ese trabajo, yo creo que es la verdad. Él estaba acá cuando tuvo sus problemas, cuando yo, cuando estuvo acá sentado conmigo, yo le dije, no necesito que se decida si va a trabajar allá, o si va a trabajar acá, si usted decide que se va a ir para allá, no hay ningún problema, yo no le voy a dar nada, vaya, respóndame únicamente, por la plata que me debe, y listo. Ustedes, porque hay algo en la que se ha ido hace mucho, que somos, o sea, que esté médica, pero por mí no me suena mucho conmigo irme con él, sí me gusta por el lado del trabajo, pero por ese sentido que yo he ido, después de los municipios y municipios, diciéndole a los señores, porque estoy tranquilo, cuando vuelva aquí de Govecino, usted le dice al excomandante de Govecino, que no quiere pelear con él, pero que usted recibió aquí a un señor Ricardo, y a un señor como, de parte de un don Jorge, y que por favor, yo ya ve, usted, yo me ubicaron aquí, y yo estoy seguro que, si uno sabe eso, o sea, mi caña me preocupa, porque está bien, y la comía que se va a la cabeza, porque no, el vecino quería, quería seguir manejando todo ahí, en Bolívar y en Sucre, pero no ha podido, no ha podido, porque está desmovilizado, y él ya no puede estar sentiendo tanto, porque se va a enredar, entonces, lo último que me dijeron, ayer tuvo, una reunión en el comandante militar, que tengo yo ya con él, otra vez, se han reunido otra vez, en Sucre, en Bolívar, en Bolívar, se reunieron ahí, en la finca, los galleros otra vez, ¿quiénes allá? ¿quiénes allá? ¿quiénes allá? ¿quiénes allá? ¿quiénes allá? allá y ellos son los que, vecino, en la primera reunión, le salió con, con, con diez, fusilados y tal, y de verdad, y toda esa mierda, y, y Salomón confiado, le salió, era con, con cinco, en la segunda reunión, Salomón salió con, como con veinte, y, y, y Diego Vecino con quince, en la tercera reunión, ya Diego Vecino salió con veinte, Salomón le llevó treinta, eso era una vaina, de, 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 más músculo. Y, y, y me contaba Salomón que había llevado acá 47, y pistolas ilegales, y todo, y todo, y, y decimos, pues como andaba con todo legado. Entonces ya lo último que decidió decir, ¿no fue qué? que él se retiraba, pero que él seguía haciendo su política. Ayer, ayer, ayer. Él ya se retiraba, porque yo llamé a ver si me colgó a dormir con los galleros, para el tema de Santa Marta, y me mandaron decir, pues, si lo estaban, pero no, al Salomón, igual, que me hubiera tomado más tarde, o, hasta hoy. Entonces, lo que, lo, lo que, lo que dijo Vecino fue eso, que él ya, decidía retirarse más bien, de eso. Bueno, pero siendo así, la cosa, queda Juancho, que está en aspecto de Jorge, hay que reunirse con Juancho, 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 primero, ¿no? Ok, si, a mí me parece mejor, ya teniendo, eso se quería, con Juancho, ya, lo de que, lo que, lo de 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 que, se ha hecho participar, pero uno también, siendo consciente, hasta un punto, o sea, de todas maneras, como para no quedarse por fuera, vienen por delante, cuatro años más, y no van a quedarse, quedarse por fuera, cualquier cosa que uno puede hacer, como te digo, por Luis Daniel, por Vicente, o sea, por lo menos, para que el día de mañana, uno le toque las puertas, y yo, es verdad, el tema, alguna vaina ahí, pues, hay que ponerse las pilas rápidamente, a ver que se puede hacer, que también sea significativo, para que los maneras también, lo tengan en cuenta, los valores, allá en su momento. Yo le decía ayer, José me decía, pese a que la gente de PSV, tiene candidatos, que son amigos, y tiene sus candidatos amigos, yo le decía, que de todos modos, con la jurisdicción territorial de Bolívar, ellos tienen que elegir Bolívar, ellos no tienen, ellos pueden elegir, o sea, donde hay niños, de Tuchumar, y donde quieran, pero para cámara, tienen que votar por Bolívar, por lo menos, los municipios de Bolívar, donde ellos tienen influencia, que si no tienen ningún problema, hablar con ellos, me prometí anoche la ayuda, es hablar con, con Carlos Mario, y me voy a pedir, que si les es posible, no a cualquier candidato, no tenga cámara, o el candidato, no tenga un para cámara, y eso sería importante, eso sí, es un negocio, eso es un negocio, eso es un negocio, me voy a organizar, y es importante lo que tú dices, para no dejaramos hasta el 20, si no, yo ya esta semana, yo creo que ya voy a, a estarle tirando el teléfono a Tuchel, para ver si, cuatro o cinco alcaldes, con los que el mando tenga buena relación, cuatro o cinco alcaldes, con los que uno puede contar, ya para uno, si, aquí hay dos costeas, aquí hay dos costeas, de hecho, ya hay que respetarle, a mí, dos municipios, que él tiene allá en Bolívar, él se sentó conmigo, en el apartamento de, el ministro, y el tiempo, no había problemas, el día de Sanamón, que está vivo, y lo que yo pueda hacer por usted, no tenga dudas, que lo voy a hacer, pero, ya mi tarea, mi misión, yo voy a ir, lo quiero volver vamos a esperar yo toda esta semana voy a parar la reunión con Juancho a ver si esta misma semana miércoles o jueves estamos viajando le cogemos la colita a las fiestas de 20 de la noche